Bueno, perdón, licenciado, teníamos que establecer ese contacto con don Samuel Doría Medina. Usted nos hablaba de la distribución en este momento y el 85% de los recursos están en el centralismo. Exactamente, y son aproximadamente el 15% que manejan 350 instituciones entre municipios, universidades y gobernaciones. Entonces, lógicamente que para hacer autonomía también tenemos que tener recursos. Lastimosamente el gobierno, en forma discrecional, como se ha podido ver en los distintos años, ha ido tomando medidas para recortar los recursos de universidades, de municipios y gobernaciones. Y en la constitución política del Estado, como ya se tenía que incorporar el tema de autonomía, lo que hacen es concentrar las competencias, y son 60 competencias entre privativas y exclusivas del gobierno. Y 36, por ejemplo, van a las gobernaciones. Lógicamente, para esto, ya con los recortes que hacen, se consolidan en la ley marco de autonomías, porque todos esos recortes discrecionales que hubieron, tanto del IDH, como también por emisión de notas de crédito fiscal, hacen que las instituciones tengan menos recursos para atender estas competencias. Y le planteo lo siguiente, para que sea más entendible para todos. Las competencias son las tareas, ¿no? Efectivamente. Le dan más tareas a las gobernaciones y menos recursos. Exactamente. Por ejemplo, en el 2006, cuando empezamos, el ingreso por lo que corresponde a regalías de hidrocarburos y lo que corresponde a IDH, estaban aproximadamente en 400 millones de bolivianos. Ese monto, el 2008, por la subida de precios, debió llegar a aproximadamente 700 millones. Recortaron 300 millones de bolivianos. Y en el recorte del IDH específicamente, recortan el 75% de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que son 150 millones menos que tienen las gobernaciones a partir del 2008. O sea, una reducción de aproximadamente en el global de ingresos de un 25%. Sin embargo, transfieren, cuando transfirieron el IDH, seguridad ciudadana, el tema de salud. Y hemos asumido la responsabilidad de esa manera. En este momento, en que vemos que aumentan 70% a los petroleros, en vez de aumentar sueldos y salarios, lo que deberían hacer es devolverle a las gobernaciones estos recursos que van a sueldos, que van a una burocracia que no se conoce ni cuántos son, para que nosotros podamos atender salud, educación y seguridad ciudadana, que en el tema de salud está colapsando, porque el gobierno en cinco años ha descuidado totalmente el sector de salud. Por lo tanto, las competencias que nos han sido transferidas, con muchos menos recursos, nos obligó a tomar decisiones de tipo administrativo, sobre todo en una racionalización del gasto, que nos ha permitido hasta este momento cumplir con la mayor parte de las demandas del departamento. Le consulto, más allá de los recortes aplicados, y que en un momento fueron parte de la lucha de la región, de los recortes aplicados sobre el tema del IDH, ¿cómo distribuye, para aplicar autonomía dentro del departamento líder de la autonomía, cómo redistribuye los recursos, la gobernación, a las subgobernaciones? Lo primero que hay que ver es mantener los niveles de inversión pública altas en el departamento. Santa Cruz participa con dos tercios de la inversión pública departamental, porque apalanca recursos e invierte directamente. Somos uno de los departamentos que mayor inversión pública tiene en los últimos cinco años, a pesar de todos estos recortes. Lo que hemos hecho es distribuir los recursos a las provincias, en el tema de regalías, el 50-40-10. Esto nos ha permitido ejecutar aproximadamente 800 proyectos con un monto de unos 400 millones de bolivianos, sin descuidar el desarrollo humano. Por ejemplo, se paga más o menos 650 ítems de salud, porque salud estaba colapsando. Esto atendemos también lo que son los hogares, niños abandonados, y se trabaja con el desayuno y almuerzo escolar. Esto nos ha permitido, hasta este momento, mantener también un nivel de inversión que nos da un oxígeno, porque también pagamos lo que corresponde a la deuda pública. Hemos pagado sagradamente, y en este momento tenemos una capacidad de endeudamiento de aproximadamente 77 millones de dólares, y que estábamos con problemas porque el gobierno no nos permitía acceder a nuevos créditos. Ahora la ministra de Planificación está abriendo esa posibilidad, y también el gobierno tiene que emitir la ley de clasificación presupuestaria, con lo cual le da a Santa Cruz y a las nueve gobernaciones y a los municipios, la potestad legislativa tributaria, con lo cual se pueden generar nuevos recursos. A pesar de todas las trabas del gobierno, porque en este momento ustedes ven que ese 85% que maneja, lo maneja discrecionalmente. Por ejemplo, en minería, que aporta muy poco, 5% de regalía, más ciertos impuestos, han aumentado 10%, cuando en una de las minas más grandes, el 80% es supernumerario. Y en supernumerarios, el gobierno ha pasado de 200 mil funcionarios públicos a casi medio millón. Entonces, hay un derroche total, y lo que están haciendo es seguir recortando a las entidades de territorios autónomas, porque es la manera de ir cortando los que ya no pueden, porque la autonomía es irreversible. ¿Podemos concluir que en tres años de autonomía no se ha logrado manejar los propios recursos, ni arrancarle al centralismo mayor cantidad de dinero para poder generar una autonomía más tangible a la gente? El problema es que el manejo de la hacienda pública es lo más discrecional que hay en el gobierno. O sea, para ellos, con un simple decreto, cambiaron el IDH, que iba a inversión pública, que iban a proyectos de desarrollo, lo cambiaron a lo que significa gasto corriente, que es el pago de la renta dignidad, que antes la pagaban las utilidades de las empresas capitalizadas. Porque esto de la renta dignidad es el mismo bonosol de Goni, o sea, no tiene ninguna variación. Sin embargo, hay los anuncios estrambóticos. Es lo mismo que está sucediendo en el sector de hidrocarburos, sector fundamental que genera los ingresos de estas 350 instituciones, que la producción y la nacionalización en Santa Cruz hizo bajar la producción e hizo bajar los ingresos, porque en petróleo se produce 50% menos en lo que es GLP, por eso son las colas a veces para conseguir la garrafa, se produce en Santa Cruz el 74% menos. Esto quiere decir que hemos fracasado, la política de hidrocarburos ha fracasado en Santa Cruz porque hay menos producción y los bolivianos tienen más problemas. Y ahora, como gran cosa, anuncian el ACIO, el nuevo pozo, sin embargo va a producir el 2015. O sea, esas mentiras de largo plazo, porque siempre hay un dicho muy sabio que dice los números no mienten, pero hay muchos mentirosos en el gobierno haciendo números y no han dicho que ese pozo va a empezar recién a funcionar y a dar resultados y a dar regalías a IDH a partir del 2015 y no como se lo ha presentado como un éxito de hoy. Licenciado, muy amable. Gracias por acompañarnos en esta jornada para hablar sobre lo que ha sucedido en estos tres años con la autonomía. Y ustedes tenían un cuadro claro de la realidad de la gobernación y lo que ha sucedido con los recursos que en algún momento van a ser distribuidos más equitativamente en este país.